Voy a tener que marcharme Le dije y no me arrepiento Para volver no sé cuándo Me da igual si no te encuentro Siempre nos dimos un chance Y se perdió mucho tiempo La desconfianza y la envidia Acabaron con lo nuestro Te entiendo perfectamente Pero en realidad lo siento Entiéndeme tú también Por lo menos un momento No me pidas que abandone Mi música y mi talento Ayer compuse un pasaje Con dolor y sentimiento En el que narro el motivo Por cual me estoy despidiendo Precisamente es el mismo Que ahorita tú estás oyendo Música 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 No he conocido pareja Que no han tenido defectos No sé ni por qué te quejas Y nunca sales de un pleito Me canso tu peleadera Y tus insultos violentos Mi decisión es certera Y espero si es lo correcto Sabiendo que te tenía Amor, cariño y respeto Pero llegaron tus celos Matando mis sentimientos Ahorita no eres la misma Que conocí en algún tiempo Soy cantador de joropo Y así me gano el sustento Mi escuela fue la sabana Y él ya no fue mi maestro Y dejaré de cantarles El día que amanezca muerto Música Música Gracias por ver el video.